Seguimos en Conexión ve análisis entrevista, vamos a pasar a revisar cómo vamos en materia de seguridad, ya les comentábamos hubo una reunión de los tres niveles de gobierno aquí en Veracruz, convocada por la alcaldesa Patricia Lobeira, donde pues se juntaron, estuvo el secretario de seguridad a nivel estatal, Hugo Gutiérrez Maldonado, también estuvieron los representantes de la Guardia Nacional, de la Marina, del Ejército, y entre otros datos, nos dicen que disminuyeron los delitos del fuero común en el estado, pero aumentó la extorsión, es lo que dijo el secretario de seguridad pública a nivel estatal, Hugo Gutiérrez Maldonado. Laura Morales, desde la zona conurbada, nos tiene los datos, adelante, Laura, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Te saludo con el gusto de siempre, fíjate que estuvimos platicando esta mañana con Hugo Gutiérrez Maldonado, el secretario de seguridad pública, dijo que los delitos del fuero común en el estado, y en específico en el municipio de Veracruz, en donde estuvo de visita, bueno, dice que se encuentran a la baja, no así las extorsiones que repuntaron desde el inicio de la pandemia. En este sentido, destacó que, por ejemplo, Rosa, casa habitación, o a comercio, disminuyeron en las últimas fechas. Lo mismo reportó con los homicidios dolosos, pero las extorsiones se mantienen en niveles altos. Explicó que los delincuentes llaman por teléfono tratando de intimidar, atemorizar, por supuesto, a la persona para convencerla de efectuar depósitos. Vamos a escuchar lo que dijo. Es importante nomás pegarnos en el tema de la extorsión, que no está alto, pero hay que empezarnos a pegar. Debido a la pandemia, tú sabes que, sinceramente, hay muchos delincuentes que aprovechan a hacer llamadas telefónicas para que les depositen impuestos, que en este sentido, Gutiérrez Maldonado recomendó que cuando se reciba una llamada de extorsión, pues la persona cuelgue. Insistió en que los delitos del foro común en el estado se encuentran por debajo en comparación a la media nacional. Incluso el homicidio dice que está en treinta y siete por ciento a la baja, el secuestro disminuyó sesenta por ciento. Afirmó que la gente denuncia más y que existe respuesta por parte de las autoridades ante los llamados. Vamos a escuchar. También aprovechar las nuevas app que tiene el C cuatro, donde ya no es necesario que llames al nueve uno uno, ya con el aplanar el botón en tu teléfono, pues la unidad va a saber dónde estás y qué tipo de auxilio estás pidiendo. Entonces, el informarse en el C cuatro, el que nos ayuden ustedes a hacerle publicidad a todas estas app, yo creo que tarde o temprano vamos a disminuir los tiempos de llegada a los delitos. Siempre es muy importante la denuncia a tiempo, mientras nosotros tengamos la denuncia a tiempo, es más fácil que podamos conseguir el objetivo, que el objetivo es detener a las personas. Por otro lado, señaló que la Fiscalía General de la República investiga la desaparición de los agentes del Instituto Nacional de Migración en Boca del Río. Finalmente, el secretario de Seguridad Pública comentó que se encuentran, pues, listos los operativos de seguridad para la Cumbre Tajín y Semana Santa. Es el reporte, Jorge, muy buenas tardes. Muchas gracias, Laura Morales, desde la zona conurbada, ya escuchamos las declaraciones del secretario de Seguridad Pública a nivel estatal, Hugo Gutiérrez Maldonado. Vamos a seguir con este punto, vamos a analizar desde la perspectiva ciudadana, desde la sociedad civil organizada, le agradecemos que nos tome la llamada al doctor Arturo Matielo Canales, él es presidente del Consejo Nacional de Comités de Participación Cívica, para analizar todos estos datos, estos, pues, números, estas estadísticas que nos están dando las autoridades de seguridad aquí en el estado de Veracruz. Arturo, muy buenas tardes. Hola, Jorge, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos, auditorio. Pues, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué es lo que podemos opinar? Adelante. Sí. Que el secretario de Seguridad Pública, pues, no se ha informado correctamente, o sea, no todos los delitos se denuncian, Jorge. Entonces, la estadística dice que solamente uno de cada cien delitos se denuncia. Esto provoca que la autoridad formal no tenga en la mano dos elementos para poder emitir un juicio de valor, un juicio de opinión, como es el caso en el estado de Veracruz, y sobre todo en las zonas urbanas del estado de Veracruz, donde la gente no acude a denunciar, y entonces, pues, la autoridad maneja cifras oficiales, pero las cifras reales, desde luego que no corresponden a la realidad, Jorge. Entonces, pues, yo creo que lo que tendría que hacer la autoridad es, este, trabajar hacia sus corporaciones, hacia adentro, para que la gente tenga la suficiente confianza como para poder denunciar, este, la comisión de un ilícito, y entonces, la autoridad tener más elementos de juicio, para poder emitir una, una opinión sobre, sobre el tema, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una enorme impunidad, y esta impunidad provoca que, que los mismos, las mismas víctimas de un delito, pues, no denuncien ante la autoridad correspondiente. A ver, Arturo, y en ese sentido, ¿qué, qué deberían de hacer las propias autoridades para poder tener un radar o un dato más preciso sobre cómo está el nivel de inseguridad en las ciudades, en, bueno, en este caso, en los distintos puntos del estado, si no hay estas denuncias? Yo coincido contigo, de los distintos estudios que hay, pues, sí, estamos en niveles de noventa y siete, noventa y ocho por ciento de impunidad, pero si la gente no denuncia por diferentes razones y circunstancias, ¿qué deberían de estar haciendo las autoridades competentes en materia de seguridad para poder tener, pues, más a detalle cómo está realmente la situación? Pues, recuperar la confianza ciudadana, Jorge, y para eso tienen que trabajar, activarse, hacer exámenes de confianza entre sus elementos, en fin, o sea, hacer una depuración amplia, una depuración dentro de los diferentes cuerpos policíacos, de tal suerte que le puedan brindar a la ciudadanía la confianza de que si denuncia, pues, no van a ser señalados, ¿no? Porque sucede que luego denuncian y luego los ladrones regresan a visitar a la gente y las amenazan de muerte. Entonces, realmente lo que se requiere es que no haya filtraciones, que tengan un muy buen departamento de asuntos internos, y evidentemente hagan operativos policíacos permanentes en las ciudades y en las zonas suburbanas, que sean visibles, pues, para que, para que de alguna forma la delincuencia común sepa que existe un, un, una, una entidad gubernamental llamada autoridad y que esta debe de ser respetada, ¿no? Entonces, esto es lo único que se me ocurre que pueden hacer ellos por el momento, y los ciudadanos lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar en, en, en fórmulas de autoprotección ciudadana, en, 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 con nuestros elementos, con nuestra propia inteligencia civil, para saber en qué zona se cometen qué delitos, para estar preparados y y tener medidas de prevención por y en este sentido, Arturo, no funcionaría estar en más en contacto las distintas asociaciones civiles, todos en, en, en consonancia con las propias autoridades del orden, para que, pues, nosotros desde la sociedad también podamos servir como un termómetro para las propias autoridades, es decir, por ejemplo, tú que eres presidente del Consejo Nacional de Comités de Participación Cívica, las cámaras empresariales, los distintos organismos también, pues, tanto los que ven por este, por esta situación, por la seguridad, pero los que también están en en los otros rubros, tanto industriales, comercio, los empresarios, todos estar apoyando también a las fuerzas del orden, probablemente esto también pueda funcionar. Sí, Jorge, evidentemente que ese sería, eso sería lo ideal, para eso tenemos que crear centros de inteligencia ciudadana, ciudad por ciudad, zona suburbana, persona suburbana, recibir los datos, la información y transferírsela a la autoridad. La última vez que lo hicimos fue durante el sexenio de Felipe Calderón, en casi su último año, y bloqueamos la página de de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, no tenían capacidad en el gobierno para atender todas las denuncias que los ciudadanos interponían, entonces, es, 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 es lo, es lo ideal, pero es un poco utópico, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es recrear estos centros de inteligencia ciudadana, este, y trasladar, trasladarle los datos a la autoridad policíaca, y, y exigir que la autoridad opere, ¿no? O sea, porque de nada sirve que trasladen los datos y la autoridad no opere, ¿no? Entonces, si quieren realmente que se, que se recupere la confianza de la ciudadanía en las instituciones de impartición y procuración de justicia, pues sí necesitamos que una, sean más, más transparentes, ¿no? Yo no observo ningún consejo ciudadano en, en, en policía del estado, ni en la procuraduría, o en la Fiscalía General del Estado, ni en, ni en la Fiscalía General de la República, con la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Entonces, si no hay vigilancia ciudadana, si no hay transparencia, pues no va a regresar la confianza. Este, y, y dos, este, trabajar de la mano con ellos, ¿no? A pesar de todo esto que estoy comentando, Jorge. Y, ya para finalizar, Arturo, ¿ya ha habido algún tipo de acercamiento, o en este caso, tú directamente has tenido algún tipo de acercamiento con las autoridades para poderles proponer esto? No, porque no ha habido absolutamente ningún, ni siquiera intento de acercamiento, o intento de contacto, por parte de la Autoridad Estatal de Seguridad Pública, o la Autoridad Federal, este, pareciera que los ciudadanos no existimos, para la autoridad de, en este caso, y, y no tienen el, pareciera el, el menor indicio, el menor indicador de, de, de contacto, sí, ha habido contactos, pero, con las cúpulas empresariales, y, bueno, no, no todos están en las cúpulas empresariales, sí, entiendo que nosotros sí estamos, pero también entiendo que el, el común denominador de la gente de aquí, de la gente en la calle, no tiene contacto con las cúpulas empresariales, entonces, lo que necesitamos es un contacto más directo con la autoridad, para poder dialogar con ellos, intercambiar impresiones, intercambiar información, y que derivado de esta información que les podemos proporcionar, pues puedan actuar, porque ellos están sujetos a un cuarto de cuatro por seis, hasta un cubículo, desde donde trabajan, y no se enteran de la realidad de lo que está sucediendo en la calle, Jorge. Perfecto, Arturo, pues, te agradezco mucho, eh, la comunicación, vamos a seguir dando seguimiento a este punto, y, pues, si nos permites, vamos a seguir al tanto contigo, Arturo, muchísimas gracias. Claro, Jorge, muy amable, muchas gracias, un saludo a todos. Igualmente, muchas gracias al doctor Arturo Matielo Canales, el expresidente del Consejo Nacional de Comités de Participación Cívica, hablando de la seguridad o la inseguridad, lo que se tendría que hacer, lo que sería ideal, y sobre todo, lo que, pues, nosotros como sociedad debemos ya estar exigiendo a nuestras autoridades para que podamos también nosotros participar en esto, y que funcione de una vez por todas, la, los mecanismos de seguridad a nivel estatal.